en esta secuencia lo primero que les recordamos es que había una galería de arte en ese enlace que aparece con letras en azul y los invité a entrar y dejar más comentarios si querían esta actividad es opcional en la actividad 1 sólo dice watch miren estos vídeos porque lo único que hay que hacer es mirar los vídeos son distintos vídeos de la canción baby shark y ahí aparecen todos los miembros de la familia de este tiburón en la actividad 2 los invité a elegir un personaje de la familia del tiburón e imitar la coreografía con un vídeo les mostré que yo elegía uno y bailé como ese personaje por último la actividad 3 pide mirar con atención un vídeo y de todas las familias que aparecen contar cuántas familias de animales hay luego aparecen las opciones hay 1 2 3 4 o 5 hay que poner una cruz al lado del número correcto esta es la única actividad que se copia en el cuaderno ahí lo dice